Cagatay Ulusoyando puedo evitarlo, no puedo olvidar. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras para estar informado sobre los últimos temas de agenda y proyectos sobre los actores turcos de los que eres fan. Espero tus comentarios. No dudo en compartir ese momento, confesión desgarradora de Cagatay Ulusoy. Actuó Cagatay Ulusoy, uno de los actores más populares de Turquía. Una emotiva confesión mientras realiza una salida sorpresa. El famoso actor conmovió profundamente a sus fans al compartir un recuerdo difícil que vivió. Existió en el pasado. Aquí están los detalles de la desgarradora confesión de Cagatay Ulusoy. Emotivos mensajes compartidos por Ulusoy en sus cuentas de redes sociales, quiero borrar ese momento de mi memoria. Ese evento me convirtió en el Cagatay Ulusoy que soy hoy. Aprendí una lección. La fama y el dinero, la rápida vida nocturna que vino cuando yo era joven, me afectó muy negativamente en ese momento, claro, esto lo hice con la inmadurez de la juventud. No me di cuenta, después de ese evento negativo que viví, mi nombre y mi reputación se vieron afectados negativamente, y aprendí, a partir de ese evento, me desáis de la vida nocturna y del ambiente que me afectaba negativamente. Ahora tengo una vida muy pacífica y tranquila. Cuando me miro en el espejo, hay un Cagatay maduro que sabe lo que quiere. El famoso actor llamó la atención con su emotiva publicación en su cuenta de redes sociales. Redes sociales. Quiero compartir ese momento porque fue uno de los momentos que me trajo hasta el día de hoy. Me formó, dijo entusiasmada a sus fans. Un momento del pasado, que viví durante un momento difícil. Cagatay Ulusoy brindó a sus fans un viaje emotivo al contar lo que pasó. Período difícil del pasado. Todo el mundo tiene un pasado, y yo también. Quiero contar cómo superé las dificultades compartiendo ese momento, sus palabras despertaron curiosidad. Con sus declaraciones. Detalles de la confesión, la carga emocional detrás del momento difícil. En su confesión, el actor compartió en detalle la carga emocional detrás del difícil momento que vivió. Del pasado. Ese momento fue el comienzo de una etapa difícil, tanto a nivel personal como profesional. Esta fue una lucha interna y esta lucha me formó, no puedo evitarlo y no puedo olvidar esos momentos, quiero borrarlos de mi memoria si puedo, dijo, abriendo las puertas a ese período difícil. Mensajes de apoyo de los fans, admiramos la postura decidida de Cagatay. Después de las emotivas confesiones de Cagatay Ulusoy, los fanáticos comenzaron una gran ola. Apoyo en redes sociales. Lo expresó con mensajes como, estamos orgullosos de usted, y, su firme postura nos inspira. Nuestra admiración y amor por el famoso actor ha aumentado una vez más. La confesión que resonó en el mundo de las revistas, el viaje emocional de Cagatay. Las emotivas confesiones de Cagatay Ulusoy resonaron en todo el mundo. Revistas. El viaje interior del actor llamó mucho la atención de sus fans y de los medios. de revistas. Los detalles del difícil momento compartido por Ulusoy siguen ocupando la agenda de los medios. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós nos vemos en el próximo vídeo.